Excelente día tengan todos ustedes un saludo para todos los medios de comunicación que están al día trabajando duramente y a veces hasta las horas de la noche. Sobre todo es un saludo a su oeste de Guanajuato, su licenciado Camarillo, su familia en este 2023, que la familia esté cada vez más unida y la bendición de Dios se derrame en toda su casa y en esa proyección tan importante que hace todos los días para tenernos al tanto en las noticias. Una bendición grande, especial del señor para la familia Camarillo y bendiciones en este año 2023.